La puerta es listo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú eres suelto y sabes Y sabes que a Jesús Cuéntale darás por cuál camino vas Son dos caminos los que van hacia la terriña El más angoso es de Dios Del amo de Satán ¿Por cuál camino vas? Si tú eres suelto y sabes Y sabes que a Jesús Tu cuenta le darás por cuál camino vas La puerta es listo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Si tú eres suelto y sabes Y sabes que a Jesús Y sabes que a Jesús Cuéntale darás por cuál camino vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!